Bienvenidos a Paladins, mi nombre es Maxil y hoy estamos aquí gente en una partida con Koga en una de las partidas que salieron en el stream de esta semana Y ya lo saben gente, si quieren verme a jugar en stream, ya sea Paladins o cualquier otro juego de los que se ven en pantalla El link como siempre está abajo en la descripción y me apoyaría muchísimo, así que se los agradecería también compartiendo el video Para que agarremos fuerza poco a poco de como lo teníamos En fin, no me enrollo más, espero que les encante la partida, venga nos vemos Vamos allá Ah, yo tengo que andar de este lado, siempre se me olvida Vamos a regresar aquí No te preocupes, tengo todo el día Oye, yo cochechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechecheche Vamos a ir de este lado Me tengo que curar por tiempo Estoy flipando Estoy flipando con ese talento Se supone que ya no inhabilita Y me sigue inhabilitando Pero bueno, acá puedo esperar De unos desarrolladores Que activa la autocompra por sus ex No se ve que soy aquí detrás de ella Vamos para atrás Gracias por intentarlo, Kahn Que mala suerte, ya no pude En términos de ataque Puede que tengamos ventaja Pero en defensa, no Aquí, 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 aquí Nice Para atrás Uf, lo logré Logré salir de ahí en una pieza Vamos a curarnos por tiempo Vamos de este lado A ver si podemos llegarle A las series Vientos Mis disparos no le dan Pero bueno Por donde viene Viene por arriba ¿Cuál lleva? Lleva el de la... No, lleva el de la ulti Uy, vientos Por arriba, por arriba Y a que no le voy a venir Se quedó a uno Qué mal Para atrás Esa, esa E.B. no tiene idea De lo que está haciendo Ah, no logramos empujar Tiene sentido Para ser honesto Mira, lo bueno Es que casi tenemos ulti Uy Las texturas Las benditas texturas Vamos a llegar por acá Mala idea Nice Vamos con el Kank Con el Kank Peon Oh, buena Para atrás Necesito curarme Por tiempo Vamos a subir Vamos a retroceder Un segundo Vamos a llegar por acá Te apuesto Es que no lo vio venir Bueno Eso me sirve de cobertura A mí, ¿sabes? Así que ¿Qué recesas hacen? Tiene que ser invisible Si hubiera sido así ¿Para atrás? No, ya no pude Qué mal Me tiró sana a muerte Y eso me dio en la torre Eh, vamos a pillar No sé Matar para curar Voy para allá Voy a estar de apoyar acá Vamos acá Hay que esperar Hay que esperar Hay que esperar Venga Voy a entrar Contra a ti ¿Estás conmigo? Sí Venga Vamos allá No Ya no pude girar Para ¿Cómo se llama? Ya no pude Ya no pude girar Para Para poder escapar Pero mira Sati sí se da chinga Vientos Es que me tiró una night Estoy viendo que me tiró una night Y eso me bajó bastante salud Están muy agrupados De este lado Quiero pensar Que entro en pánico Tengo que ir para atrás Esa serie se salvó Por nada Va a seguir curándonos Por Arranca vida Volt aquí No voy a morir aquí Uff Me mató la ult Nadie de nadie Ya nomás era para aguantar Vamos a poner aquí vida Oh mira Ya está el amor de mi vida En línea Terminando esta Yo creo que la voy a invitar Con ella sí puedo contar No como el resto de la gente Con ella Con el gorila Con el osba En sí básicamente Todos los miembros del Discord Con ella sí puedo contar Con los random No Con los random Es una pesadilla En este lado A ver si podemos llegarle a series La escucho Se regresó también por mí La Willow Eso fue muy malo Voy a ponerle a Voy a ponerle a ¿Está en este lado? Ay que placer fue eso Voy a tener que quedarme aquí Un segundo Para capturar Viene la San Para arriba un segundo Para arriba un segundo Vamos para allá Sigamos capturando Nice Sigamos capturando Vamos a apoyar a ¿Quién está? Dice Ya vine a mancar Porque ya me harteó la escuela Cry Es el mejor lugar Para desestresarse ¿Sabes? Estoy siendo sarcástico No es el mejor lugar Para desestresarse Aquí está la Willow Vientos Vamos a apoyar a Khan con la San Vientos Sigamos empujando Ah que mal Hay que ir para acá Vamos para arriba Hay que matar Esa cuilo Para atrás No voy a morir Voy a morir Voy a morir Voy a morir Ah Ese bien Ese bien Ese bien Ese bien Para atrás Nos vemos Ah no Puede volar Es verdad Tan si se salvó La La EV Vamos para atrás Nice Vamos para acá Donde nadie me ve Para atrás No Que mal Ah pero si la mata Si la mata Vientos Vamos a poner Más agilidad Y no sé Que más podría poner Iluminar No me está haciendo falta Y no me voy a poner Áncora No soy un cobarde Contra toda probabilidad Para ser honestos Orflang Was it flanking Quien dice el fall Pues si La EV no era muy buena Por no decir Que no era buena Es que estaba Prendiendo la pobrecita Venga Vamos a invitar A Zira Que es nuestro Dúo predilecto Y vamos a ver Que tal nos va You're already dead